Bien, habría circunvalación y circuito Bolivia, efectivos de homicidios y con el apoyo del grupo Bersa de la Unidad de Bomberos sacaron a una persona del interior de un pozo. Se encontraba el cuerpo flotando sobre el agua, ya sin vida. El grupo fue trasladado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hasta el y dispara la correspondiente autopsia de ley. Y esto sucedió, aclaramos, a la altura del circuito Bolivia y Avenida Oquendó. Siempre vengo en la madrugada a dejar agua y había estado lleno el tanque y como la tapa de esto se lo habían robado, yo no me di cuenta. Bajó mi ayudante, metió la manguera para poder descargar agua y ha empujado y con la presión del agua ha subido y el cuerpo no más lo ha visto ahí. Y ahí estaba, yo pensé que, yo pienso que es un accidente, ¿no? A mí estaba caminando, mareadita, debe ser algún indigente de por aquí, porque hay varios indigentes que siempre cuando vengo están caminando por aquí. Yo pienso que se ha caído el indigente, ¿no? ¿No ha dado parte de la policía? Claro, fui a dar parte, tampoco podía dejarlo así. He ido a la policía, he dado parte y no había estado votado.